mrsoto3 estrés en esta ocasión es la canción de me llamas al estilo de monte de durango pero me lo andaban pidiendo así que bueno aquí está el tutorial del intro y después subiremos la melodía de en medio si les gusta ya saben dejen su like suscríbanse por esta página del patrón donde nos pueden apoyar este nuestro segundo canal mrsoto música este se va a dividir en sonido de armónica estará creciendo y el segundo sonido que es cuando lo meten el saxofón aquí está utilizando el sonido de tenor sax al principio estamos armónica empezando la nota de la la sol fa sol do 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 cuatro veces en do aquí perdón después haríamos sol fa mi re la siguiente parte sería jugar en la y fa ok vamos a estar jugando con la y fa la la fa la fa la fa la fe la fa do 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 de Kara Lo voy a hacer aquí Do, re, do, do Lazo de sonido Es esa figura Una vez más, despacito Ok, una vez más Para que ven bien La siguiente parte sería La, la sostenido, la y do Y luego sería Mi, fa, sol, fa Mi, fa Sol, fa Y luego, luego me llamas Y pues bueno, ahí está el tutorial Ojalá les guste, les sirve Cualquier duda o pregunta Déjenmelo saber en los comentarios de este video O me pueden mandar un mensaje A mi página de Facebook O a mi página de Instagram Todas mis redes sociales YouTube, Instagram y Facebook Se llama exactamente igual M.R.Soton Un, tres, tres, tres Salud